Recuerdo en el rodaje de la fiesta que yo estaba pendiente de los siguientes planos, de las personas que tenían que salir, de que no faltara nada, y hubo un momento que me paré, era una cosa variopinta, bizarra, que yo dije, madre mía, a la que estamos liando. Soy Manuel Frontera. Yo soy María Salgado. Y trabajamos en Manuel Frontera Estilistés. Nunca había trabajado en un corto. Hubo muchos personajes diferentes, diferentes estilismos de otras épocas, maquillajes muy diferentes, había gente de todas las edades. Fue una mañana muy estresante, pero al final creo que todo salió bien. Sí, estamos contentos. Mi nombre es David Núñez y soy uno de los propietarios de aquí de Bifor Club. Bifor es un local multifuncional distribuido en tres plantas. La planta tercera es un restaurante y luego las otras dos plantas se utilizan como local de copas. Fue una experiencia muy bonita convertir Bifor en un plato de cine, en este caso en la Sala Dorada, y poder colaborar con los nuevos directores. Siempre es un placer poder difundir y apoyar la cultura y poder apoyar a Miguel Ángel. Y nada, que saber que siempre puede contar con nosotros para futuros proyectos. Soy el director de Most Wanted Performance. Nuestra empresa es una empresa que se dedica a crear contenido para clubs de ocio nocturno. Nosotros conocemos a Miguel Ángel, tenemos muy buena relación, así que nos llamó, vinimos al estudio, estuvimos viendo qué personajes encajaban más con ese mundo futurista. También llevamos a nuestro equipo a algunos de nuestros mejores bailarines. Nuestros personajes no están pensados para llevarlos horas, como muchos los llevamos un cuarto de hora, así que vi sufrir al actor que lo llevaba. No es muy fácil respirar, da bastante calor y es muy rígido, así que lo pasó bastante mal, pero bueno, bajes del oficio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!